Por una cabeza Toda la locura Su boca que besa Por la tristeza Calma la marmura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Para que la vida Para que mi vida Por una cabeza De un noble potillo Que junto a la raya Ya todas han llegado Y que me pregunto Para que mi vida Y que se me ama Y otra vez hay que jugar La tarde carrera Sancado la tinta Si no ha rendido Yo no vuelvo a ver Deja besar un pino Que me casas fijando Niño Hasta lo entero Todo tu querer Cuanto desengas Por una cabeza Yo por la libertad No vuelvo a asistir Deja besar un pino Niño Deja besar un pino Niño Niño Deja besar un pino Deja besar un pino Todo tu querer Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Suben la cabeza Por toda la tristeza Para que mi vida Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza ¿Qué importa perder Para que la vida O para que mi vida Para que mi alma No vuelvo a asistir Niño Si te ha perdido, yo no vuelvo a ver, pero salpito, me dejas así de conmigo, yo me dejas de conmigo, todo tu querer, pero salpito, si te ha conmigo, yo me dejas de conmigo, todo tu querer. Gracias.